...la conducta del dominicano, y ahí hace mucho, que no hay un escudo, que no hay una Biblia, que no hay nada. Mis colores hay ahí. Pues la nueva ópera de Yapur Rami está en la calle de San Francisco, frente a donde vive Doña Patria, muy cerca de los caluches. Ahí está la nueva ópera de Yapur Rami, asociado, gente que sí saben de tela. Ahora, Marco Bonilla, ortopedista de los muy buenos en el siglo XXI, le dice a los maestros que ahí está dando su servicio, y si yo vuelvo a nacer, a mí hay que inscribirme en el colegio, el cochero azul, y la estación Texaco del Gaya. Hoy, esta noche, más que nunca, hay su Cariosque. Cariosque va esta noche y puede ver el juego, y puede ver el juego de los indios. O sea, que es una chulería lo que va a producirse hoy, ahí, en la estación Texaco del Gaya. Ferretería Gama, donde cada vendedor es un especialista en el área. Ferretería Gama, donde cada es un especialista, es totalmente un especialista. Señores, el tema que yo traigo hoy, como aquí se forma patronato, y dan resultado, honestamente, los patronatos dan resultado, se me antoja a mí que se haga un patronato para cosas que se dan en la capital, lo máximo que lo llevan es a Santiago, San Francisco, somos la tercera capital. Y hay eventos que aportarían a que cada día San Francisco tenga una actitud diferente mentalmente. Porque la conciencia, la idea, el concepto, la doctrina, si hay algo que no llega, que hay que traerlo, hay que imponerle, es la formación cultural, el concepto. Hay algo que no es como la vida misma, que tú vives en una selva y tú puedes seguir viviendo. Entonces, en la capital van a hacer una exhibición de todas las cosas muy avanzadas, de todas las tecnologías que el mundo conoce, avance la ciencia. Entre las cosas que va a haber ahí, ese robot, que se llama Sofía, yo estuve viendo hace varios tiempos en otros países, Sofía haciéndole una entrevista, por ejemplo, a ese robot le dicen, Sofía, ¿qué tú piensas de Dios? Y ese robot te da una respuesta de la que tú no estabas esperando. Pero a ese robot tú le dices, oye, Sofía, ¿quién descubrió América? Y el robot te puede responder. Y te puede responder hasta respuesta media filosófica. Sofía, ¿quiénes son los presidentes? ¿Qué ha pasado en este país? Te puede hacer un análisis de las elecciones pasadas. Y hay otras cosas, por ejemplo, una casa moderna con toda la tecnología, eso va a ser en San Susi, comienza, comenzó hoy, desde hoy viernes a las 11 de la mañana. Entonces, estos eventos debería un patronato que canalice, porque va, claro, nosotros le pagamos a Claro y le compramos servicio a Claro, y claro, le consumimos a Claro. Entonces, San Francisco, de unos 30, 40 años atrás, tenía cosas más interesantes a nivel de hacer crecer el Mancorizano. Yo recuerdo que José José estuvo aquí, y los artistas grandes terminaban en San Francisco. San Francisco, y San Francisco de los últimos tiempos, no se está quedando atrás. No quejamos de que hay un tigeraje, no quejamos de que los robos, pero es que no hay un aporte que neutralice nada. San Francisco se está quedando atrás. Un patronato, forman un patronato de la gente inteligente, de por qué que el problema es que en los últimos tiempos, San Francisco económicamente ha crecido, pero no está creciendo con gente rica y con formación. Rico, pero sin formación. Los pueblos que crecen con gente rica, pero sin formación, se joden, se atrasan. Y el ejemplo es de Santiago. ¿Por qué Santiago crece económicamente y crece en los pensamientos de esos ricos? Por ejemplo, un ejemplo que yo conozco, Feli García, que es precisamente descendiente de aquí de San Francisco. Su mamá fue maestra castellano. Y Feli García es un intelectual, es rico, pero es un intelectual.